Música Muy buenas a todos que dicen la banda Bienvenidos a Farming Simulator 22 una vez más Y otra vez están viendo que hay cambios Otra vez están viendo que faltan cosas ¿Por qué faltan cosas? ¿Por qué no? Las gallinas me enamoraron Me enamoré de estos plumíferos ponehuevos Y la verdad es que todo lo que no rinde Y no da lo que dan esos bichos Es como que lo estoy sacando Pero bueno, básicamente saqué el invernadero Que, hola señor bugazo Esta caja de tomate quedó ahí para toda la determinidad Porque no quiere salir Pero bueno, básicamente Esto es lo que levanté del invernadero en un solo día Todo esto Y no se vende una mierda O sea, se vende muy poquito Es más, he llevado el carro este pero Repleto que estuve horas acomodando las cosas Porque realmente para comer todo Es a mano Así que es más fácil acomodar todo a mano Pero Estuve acomodando todo a mano Y qué sé yo Y estuve muchísimo tiempo para acomodar todo eso Para llenar todo Y fui a vender Y salió, o sea Al lugar encima que más caro lo pagaban Y creo que saqué en total 6.000 O sea Y no les miento Estuve literalmente como 20 minutos Acomodando las cajas arriba del puto remolque Para sacar solo 6.000 Ahí está 4.000 Está bien Es lo que te da un mes Si es lo que te da un mes Eso 4.000 Pero Se me hace Súper tedioso Ah, y aparte Me dio eso porque estaba solamente con las cosechas que más pagaban La fresa que no pagó una mierda La había sacado Eh, pero la verdad que Solo, o sea Es Es demasiado, demasiado trabajo Para Ganar poco Prefiero quedarme con mis niñas que Me dan mucha satisfacción Ellas ponen huevos Y yo soy feliz Y las alimento, por supuesto No paro de alimentar las cebichas mías No paran de comer De hecho Creo que ya no me queda casi comida para darles Y todavía no No llegué a cosechar La cebada que planté el otro día Tengo algo de sorbo que me quedó acá Pero es muy poquito O sea Es muy poquito Comparado con lo que comen Pero bueno La recompensa está 466.000 Es una locura lo que han estos bichos Tengo 3.600 Y Más o menos Casi que lo lleno Yo supongo que con esto Va a alcanzar Hasta que coseche todo eso Sí, yo creo que con esto Ya tiran Porque me faltan Dos meses En junio Ya Ya cosecho en junio Así que El objetivo de hoy Es Cosechar esto Para mis niñas Sí, para mis Mis Este Pequeñas Ponedoras de huevo Mis pequeñas Preciosas Que por ahí no me acuerdo Quién fue Que me comentó Hoy lo vi justo Y el comentario No me acuerdo Quién fue Ahora que me decía Que Se puso un segundo gallinero O sea Se puso un segundo Gallinero De estos grandes Por lo tanto De estar sacando Una locura De huevos Y plata Con dos gallineros Está bien Tiene que tener Pedazos de campo Para poder mantener Esos bichos Traga Al piste No se traga Todo Porque se morfan Todo Lo que venga Estamos en Mayo El mes que viene Cosechamos Vamos a sacarle Algunos huevos De acá Y otra cosa Ya medio como Que me estoy hinchando Las pelotas De acomodarlo Ahí dentro Así que Lo estoy Reboleando Directamente O sea Los agarro Y los reboleo Próximo paso Va a ser Comprar Un Camión Porque la Guita que estoy Sacando Es bastante Así que Próximo paso Esto primero Lo vamos a Si Esto ya lo cerramos Bien Y esto No lo encintamos Lo vamos a encintar Después Porque vamos a Pasar un mes más Vamos Vamos a Empezar a cosechar Esto Vamos a acumular Los huevos Que pongan Ahora Como podamos Arriba la camioneta Vamos a ir a venderlos Y No sé si no cambiarlas De lugar Porque ahí me Están quedando Incómodas O sea Yo las puse ahí Por ponerlas Como para que no molesten Porque dije Estas ocho de mierda Son No sirven para nada Lo dejamos en un rincón Que no molesten Y la verdad Que lo estoy usando Más que cualquier otra cosa Así que No sé si no las voy a mover De lugar Ponerlas En otro lado Entonces Bien Lo dicho Objetivo número uno Cosechar El alimento De mis pequeñas Poner a cosechar En realidad Porque yo no lo voy a hacer Lo voy a hacer Un buen hombre Que va a recibir Su justo salario Por su esfuerzo aplicado No es cierto Que va a ser una mierda El salario Pero bueno Nada Cosas que pasan En la vida Ahí va Para adelante Listo Este Que vaya cosechando todo Ahora Lo que voy a hacer Es tratar de acomodar Los juegos que haya Sacado las vecinas Ahora en este mes Sobre la camioneta Y vamos a ver Que remolque Me compro Bueno Son dos Dos palets solos Bien Porque siempre Tengo que trabar Todo En todos lados Listo Quédate ahí Si aguanta Suficiente Yo soy feliz Te vas a quedar ahí ¿No? Hijo de puta Sí Bueno Vamos a darle a él A ver Vamos a moverlo Un poquito Ok Ok Bien Se quedó ahí Vamos a ver Donde carajo Vendemos los huevos Que ya sé Donde los vendo Pero donde los vendo Más caros Acá mirá En la panadería Que está para allá Casi me cruzo Calculé que iba a llegar Pero por las dudas Bien Vamos con el huevo ahí Sobre los guardabarros Así se llevan los huevos Es más Es más Cuando vean Un repartidor de huevos Que baja los huevos De la camioneta Díganle Manco Newbie Los huevos se llevan En el guardabarro De la camioneta No 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 adentro Bien Y bueno Lo que quiero hacer es Quizás comprar ¿Qué onda? Posta Eso solo me vas a comprar No me compré Una mierda El market Está en la loma Ah no Para que el restaurante Está pagando bastante Vamos al restaurante Me compró Prácticamente nada Uh ¿Qué me llevé puesto? Bueno Entonces Quiero comprarme Un remolque De Oh Me va más alto Quiero comprarme Un remolque De este estilo De estos cerraditos Pero mucho más grande Para que entren Muchos más huevos Y no sé Si no comprarme Un camión Aunque En realidad Lo que debería ser Sería Tenemos dinero suficiente Como para comprar Maquinaria De papas Podría ser O remolachas ¿Por qué no? Porque los cerdos Comen Los cerdos Al menos en el 19 Comían remolacha Yo recuerdo Que uno de los elementos Que comían Era remolacha No sé si en este Sería igual O lo han cambiado Ya lo veremos Pero yo creo Que lo primero Y esto Porque no se fue Va a ser Comprar la maquinaria De remolacha Ahora Y si cerramos Ahí está Creo que lo primero Va a ser Comprar la maquinaria De remolacha Listo Tendría que poner Una cinta Un autocargador Algo que Te meta Los palets Acá El tema Es que lo que decía Es que Vamos a entrar A la tienda Un segundo Vamos a ir A los remolques Vamos a ir A varios Bien Yo tengo Este La idea Es comprarme Que se yo Tipo Este pone L Aunque Este solo No Este es de combustible Este claro Pero para comprar Este ya necesitaría El camión Para este Bicho Ya necesitaría El camión Y A ver Que otros Hay plataformas Nada En los animales No El de pacas Bueno Este es el que Compré yo Que en realidad Es el de pacas Ah no Este Este es Este es el de pacas Este lo compré yo Que me puede servir Para mover los huevos Si Tranquilamente Puede servir Por el momento Vamos a dejar este Después veré Si reacomodo Las gallinas Que va a ser Lo ideal En realidad Aunque tendría Que como Venderlas todas Y volver a comprarlas Pero bueno Ya veré Que hago con las gallinas Donde las ubico Tecnología De Remolachas Remolachas Tengo la caña de azúcar También pendiente Donde Tecnología de Patatas Acá Que boludo Acá estamos Bien Este vale 375 mil Pero este Hay que ponerle El gancho Al frente O sea El peine al frente Porque no lo tiene No tiene No tiene Es más Vamos a verlo Claro ves No tiene El que levanta El que corta La parte de arriba De la remolacha Digamos Que es lo que nos sirve Combinaciones Claro ves Tendría que comprar Este Que son 2.7 metros Y este De cuánto será Esta me gusta Esta máquina Está linda Está linda Carga 45 metros Cúbicos Contra 30 Que carga Esta Pero Vale 100 mil Más Y esto No vale 50 mil Más Porque esto Tengo que comprar Esto Así que son Más o menos Vamos a comprarla Vamos a comprarla No podemos cambiar Nada Que podemos cambiar Acá Nada Los neumáticos Nada más Pero dejamos Michelin Porque Si me gustan Bien Y ahora Necesitamos Una Máquina Tecnologías Remolachas Necesitamos Una sembradora Remolachas Que acá No está Ah Creo que las Cualquiera Las que tengo Algunas de las dos Que tengo Siembra Remolachas Tecnología Algodón Sembradoras Las sembradoras No Las plantadoras Si Listo Tengo una plantadora Tengo un tractor Potente Podría comprar Una plantadora Un poquito Más grande Hasta esta Podría tirar Me voy a quedar Sin nada No Listo Vamos a ir A buscar Ahora la máquina Y vamos a ver Cuando plantamos La remolacha Que bueno Eso es Igual que lo que Recuerdo Del 19 Ahí no Cambio nada Obviamente Ya haré El correspondiente Tutorial De las remolachas Pero básicamente Es más o menos Lo mismo que Ya vimos En el 19 Esto Estaba Casi full Bien Vamos a dejar Entonces De nuevo El carrito Allá Ah Por cierto Lo que había comentado Que iba a hacer Con las uvas Finalmente Lo hice Tuve que Reconstruir El campo Ahí va Es decir Con el arado Tuve que Rearmar El campo Porque al ponerle La uva Es como que La uva Es como que Cuando sacas la uva Es como que Te queda un piso Tipo de cemento Y no sirve Entonces Tuve que Rehacer El campo Cultivarlo Y bueno Ahora sembré hierba Así que acá Va a quedar Para hierba Ese campo Le voy a dejar Hierba Y lo usaré Para la vaca Para las ovejas Para no así Las ovejas Ya no No los voy a traer Los caballos Y esto Que me quedó Tan incómodo Lo otro Que puedo hacer Es quizás Girarlo O sea Acá mismo Pero Tipo girarlo Que la salida Quede para aquel lado O sea Que la salida De los huevos Quede Mirando para allá Y no para este lado Ya voy a ver Ya voy a ver Cómo Acomodo eso Y me quedan 85 Vamos a entrar La maquinaria Para No, no No traemos la maquinaria Primero Ande Poronga Acá está Me quedó Muy mal puesto Aquí la verdad Tengo que acomodar Eso Vamos a hacer Este Y me jode Ese coso De tomates Ahí Bugueado Ah Cómo me rompe Los huevos Encima no hay forma De sacarlo Probé Le pasé Por la regla Con un tractor Lo intenté Sacarlo Intenté Tirarlo Intenté Hacer de todo No Hay chance Y Ahí va Vamos Vamos a ver Que termine Descargar Y ya Esto Se los tiro Ahí A las gallinas Como para Va a ser Un poco Total Para ellas Así que Mirá Casi lleno Bien Bien Vamos a Dejarlo De este lado Directamente Y Tengo que empezar A agarrar Los campos Pero Antes Quiero ver Cuando Puedo Sembrar Sembrar Remolacha Bien Ahí 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 está Perfecto Mientras Esto Descarga Remolacha Remolacha La podemos Plantar Recién En marzo En marzo También Podemos Plantar Rábano O sea Tendremos Que plantar Rábano Desde ahora Para poder Sembrar Remolacha En marzo Y se cosecha En noviembre No No está Tan mal Mirá 30% 30% Del Cosmos Ya me quedó Nada Mita Cómo Morfan Esos Bichos Pero estoy Cambiando De tractores Vamos A agarrar Esto Vamos Vamos a agarrar El arado Que tiene que estar Por acá Nomás Tengo que comprar Tengo que comprar Tantas cosas O sea Tengo las gallinas Que me están Produciendo Bocha de plata Y la verdad Que no estoy Comprando Todo lo que Debería Comprar Porque tendría Que comprar Algo Para cubrir La maquinaria Porque se me Está haciendo Mierda O sea Hay que Está bien No la estoy Arreglando Tan seguido Pero ya Este tractor Lo tendría Que volver A arreglar Ya está Menos De la mitad Bien Vamos A la máquina Ahora 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 Sí Ah La mierda Es enorme A ver Si la desplegamos Está buena Bajamos Y volvemos A emplear Está linda Es enorme Ah Mirá Cómo giran Las ruedas Atrás Claro Simejando Bicho Si no Cómo Lo doblar Es Qué bueno Cómo giran Las ruedas Atrás Es Bastante Cómoda De manioblar Ojo Que va Tanto Rápida Tiene La velocidad De un tractor No está Nada mal Bien Y a esta belleza La verdad Que está hermosa Esta maquinola Me encanta A esta maquinola Me la voy a llevar Al campo grande Porque las remolachas Las voy a sembrar En el campo grande Tenemos esta entrada Acá Que No sé Si pasará Este bicho Por ahí A ver Adentro Está buena Ven los monitores Que tienen ahora Ahí para ver Las cosas Está buena Eso Acá Con semejantes Cosas Delante Cómo Un carajo Vecino Estaría bueno Que esos monitores Tengan Fijate las cámaras Ahí están Ahí se las ve a la derecha Y a la izquierda Estaría bueno Que esos monitores Tipo que Se vean En tiempo real Estaría buenísimo Obviamente Requeriría Otro tipo de recursos No es cierto Necesitaría ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah El tomate Esa planta De tomate De mierda Vamos a levantar esto Obviamente Si le pones Si los monitores Funcionaran Como corresponde Y qué sé yo Obviamente Tendría otros requerimientos Entonces el juego Sería bastante más pesado En cuanto a gráfico O sea Todas esas cosas Cargan demasiado Pero estaría De verdad Que estaría lindo Sería un lindo efecto Poder ver los monitores Desde la cabina Como si fuese Real Como para ver Cómo seguía Un operador De verdad ¿No? Bien Ese pedazo Vaya a saber Uno Porque Los trabajadores No lo cubrieron Y Yo tampoco Lo cubrí Lo dejé así Bien Vamos a descargar Esta máquina Y vamos a ir A ponerla A que se Empiece A que empiece A Le pasamos No se mueve Esa mierda Ahí Vamos a Campo Grande A cosechar Todo Lo que es Todo lo que tiene El Campo Grande O la ponemos En el chiquito Todavía Si todavía Tenemos Tiempo Vamos a poner En este En este Campito De acá Que levante Todo esto Ahí va Bien Y debería Tener Un tractor Libre Si señor Acá está No sé Si no plantar En uno de estos Ah no Igual no puedo Plantar remolacha Pará Estamos Estamos En junio Tendría que plantar En julio El rábano Para plantar Algo de Colza Aunque tendría Que plantar Algo de Por ejemplo Trigo O Esperar Y plantar Sorgo Junto Con la Remolacha Por ejemplo Creo que Vamos a hacer eso Así que Vamos a agarrar Porque ya Lo que saco De trigo De todo esto De cebada Digo De todo esto Creo que Me va a alcanzar Como para Mantener las gallinas Tranquilamente Todo este año Y el año que viene Hasta que pueda cosechar O sea Voy a poner A cosechar Remolacha Por un lado Y también Lo que voy a hacer Es Sembrar Sorgo O sea Aparte de la remolacha Sembramos sorgo Para tener Más alimento Para las gallinas Y Ahora Lo que quiero ver Es que comen Los cerdos Quiero salir De esa duda Así que Vamos a ir Animales No Claro Tengo Tengo que comprar Al menos Un cerdo Vamos a ir a Construcciones A ver Animales Bueno Las ovejas Ya las vimos Abejas Ya las vimos Cerdos Veintiocho mil Treinta cerdos Ciento nueve mil Ciento ocho cerdos Y estos bichos comen Maíz Sorgo Trigo Cebada Soja Colza Girasol Papa Y remolacha No comen todo esto claramente Pero por ejemplo El maíz Comen Yo calculo que esto será Que van a comer O maíz Por ejemplo Le podemos dar maíz Sorgo Soja Y remolacha Por ejemplo Creo que así podemos hacer Yo creo que voy a mover primero el gallinero Es tipo Ubicarlo Ubicarlo así No anda ponerlo así Entonces me queda el lugar dentro de todo atrás Como para cargar Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A ver Cómo queda esto Este ya está terminando Este también Primero Esto vamos a moverlo un poco Vamos a cerrarlo Vamos a moverlo un poquito Opa Ahí va Tengo que probar Tengo que probar Si con la camioneta Puedo levantar Esto es lo mejor acá Después lo ponemos Y se vuelve a llenar eso Ah Tengo que sacar esto también Tengo que probar Si con la camioneta Puedo mover El remolacha Es ese largo Porque se puede mover ese remolacha Listo Como va todo ahí arriba Bien Vamos a sacar el arado De ahí Ese es el arado Que estuve usando La otra idea Para Para reconstruir Ese Ese campo Donde ahora Es todo hierba De paso Quiero probar Si puedo vender Todo así Directamente Con los animales La cagada Que ahora Me doy cuenta Que eso está lleno de comida No sé Que pasará Vamos a probar Calculo Que la perderé La comida No lo sé Pero por ejemplo Vamos a probar Yo quiero construir Quiero salir de la duda Si puedo seleccionar así Y venderlo Ah no No lo puedo vender Lo puedo cambiar de nombre Pero no lo puedo vender Supongo que será Porque tiene gallinas Vamos a probar Si las vendemos Seleccionamos Espacio vendemos Si Ahí Ahí vendemos Muy bien Es medio incómodo Este sistema de venta Listo No queda más A ver Ahora Si me deja venderlo Ahora sí Bien Perdí la comida Eso sí Todo lo que tenía Ahí dentro Lo perdí Pero bueno Quería salir De la duda Ahora Lo que voy a hacer Ah no Si no tengo caro Construcción Animales Gallinas El grande Y ahora sí Lo voy a acomodar Mejor Tipo por acá Supongo que el piso Si porque ahí el piso Está desnivelado Calculo que me lo va a levantar Ahí me gusta Bien Lo que voy a hacer Es nivelar Esto de acá Que no niveló Una mierda Estera para nivelar Ahora Ahora sí Bien Y ahora Lo redondeamos Un poquito Perfecto Listo Ahí está Hermoso Bien Y esta mierda Va a estar vacío Seguro Ok Quedó Quedó Medio raro Esta parte Pero bueno No importa Va a funcionar Igual Ahí Vamos a volver a comprar Dos gallos Dos gallos Ahí está Y Vamos a comprar De estas Vamos a comprar Las casinas Jóvenes 60 Así De una Listo Bien Ahora no tienen comida Partió un montón De comida Ahí la verdad Pero Lo que tiene Esta máquina No pasa por ahí Es re incómoda Esta parte Para pasarlo Para el otro lado Tengo que pasarla Por acá arriba Lo que tienen Las gallinas Estoy pensando En realidad Estoy O sea Estoy hablando Haciendo esto Y pensando A su vez En Comprar Otra cosechadora O sea Es un quilombo En mi mente Ya lo sé Pero bien Los que tienen Eh Que cuando son jóvenes Cuando todavía no se reproducen Comen Pero no comen Tanto Como cuando son adultos Así que el alimento Es como que va a alcanzar mejor Y de todas formas Si se mueren Alguna No pasa nada Compré 60 Para cuando les empiece A faltar el alimento Va a haber Creo que va a haber Las 360 gallinas Que entran ahí Así que si se mueren 100 No pasa nada Que igualmente Tarda un montón En morirse O sea Yo las he dejado Realmente unos Las he llegado a dejar Como 4 meses Sin comida Y Se habrán muerto Un 20% De las gallinas Nada más O sea Muy poco Bien Vamos a cosechar Todo este campo De este silvio Y levantar un montón Cada vez tengo este campo Tengo que comprar Los campos grandes Tengo que empezar A comprar campos grandes Y tengo que empezar A comprar maquinaria Grande también Pero ya con este campo Ya voy a sacar Mucho más Creo que de hecho Voy a tener que vaciar La cosechadora Antes de que complete Antes de que termine Porque creo que no le va a alcanzar El espacio Vamos a un cálculo rápido Está llegando Está llegando A un 5% 6% ¿Va a llegar al 10? No Sí Sí Puede ser 10% Y cargó un poco más Del 10% Casi un 11% Sí No se va a llenar Se va a llenar Antes de terminar Este terminó A aquel le falta Así que vamos a ponerlo A laburar A este acá al lado Y listo Y creo que vamos a dejar Pasar tiempo Hasta Hasta que Sigue el momento De cosechar sorgo Y plantar Remolachas Que lo próximo Que voy a hacer Seguramente va a ser El tutorial de remolachas Porque Es básicamente Una planta más Como las que venimos Trabajando hasta ahora Así que Pero de todas formas Siempre hay gente Que busca Específicamente Tutorial sobre Cómo plantar remolachas Y bueno Lo van a tener Porque así Porque así lo dispuso Mi canal O sea yo Pero Bien Dejamos todo por acá Entonces este está terminando Ahí me voy a quedar Viendo si acomodo Un poquito Que la verdad Que ya no sé Dónde tirar las cosas No lo tenía enganchado Esto Por qué Lo desenganché Ahí en el medio Bien Ahora Si me va a complicar Sacarlo No No entiendo Por qué lo desenganché En el medio De la nada Bien Este vamos a dejarlo Nuevamente Vamos a dejarlo pegado Al gallinero Es más Lo voy a dejar Del otro lado Mirá Acá para que no Enche los bolos Porque el arado Se usa una vez Cada tanto La verdad que no Lo uso seguido Así que Lo vamos a dejar acá A lo que decía Estos Esto que le faltan Dos En realidad Si lo que hacemos Si lo volvemos a poner En el lugar WTF Ok Nada a medida Que se me hubiera Este también Me cago en todo Me cago En todos Los putos Bug de salto No 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 lo saco Más de acá Y esto encima Es re molesto Acá Para A concha De tu madre Salió 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 Bien Se iba a modificar El terreno Por esta mierda Solamente Bien Lo dejamos Ahí Y en teoría Porque ya lo he visto Un par de veces Es que Se debería llenar El que falta El tema es que Son otras gallinas Pero calculo Que funcionará igual Vamos a abrirle Mira Vamos a abrirle acá Para que no tengan calor Ahí está Le dejamos abierta La chica Para que no tengan calor Muy bien Ventiladas Y nada más Queda por Un montón de cosas Para hacer Queda un montón De cosas Ah Lo que quiero Pero antes De terminar Así Que lo dije Quiero ver Si puedo enganchar Con esta camioneta Este remolque Que No sé No No se puede No se puede Solo con tractor Ok Bien Estamos Estamos siendo Quilombos ya Bueno Listo Dejamos por ahí Ese va solo con tractor Así que Seguiré con este Chiquitito Por el momento Que de todas formas Carga igual bastante Ahí va Para que Si no lo suelto No puedo No puedo abrir esto Para dejarlo abierto Y que entre más cómodo Todo lo que son los huevos Bien Listo Por acá lo dejamos Ahora quedará Pasar un poco El tiempo Tendría que pasar El tiempo Hasta Remolacha Hasta marzo Voy a preparar El campo Antes Voy a dejarlo todo preparado Que no lo puedo preparar Estoy viendo Porque En febrero No puedo plantar El rábano Por lo tanto Tendría que plantarlo Ahora y dejarlo Y ver si sobrevive Hasta marzo Que será La prueba que haré Y en el Cuando haga el tutorial Veremos Si el rábano Sobrevivió O no Bueno Por acá lo vamos Dejando Nos vemos La próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!